Recordemos al hijo que se marchó de casa, por un desacuerdo con su padre. ¿Con quién estaba enojado? Con su padre. ¿Qué diría un joven de hoy en día en esa situación? Allah me dará justicia. Mientras se aleja, él está pensando en su padre de este modo. No está diciendo, ya Allah, sabes que mi padre estaba equivocado acerca de esto, ¿verdad? El joven se quejaría ante Allah diciendo, ya Allah, hazme justicia contra mi padre. Y esto no debería ser así. Ibrahim a.s. dijo, perdona a mi padre, pues estaba extraviado. Y esta súplica la dijo Ibrahim una vez había marchado. Porque nadie hace esta súplica en la misma escena del enfado frente a su padre, diciendo, perdona a mi padre porque claramente se ha extraviado. No, esta súplica se debe hacer solo cuando ya no se esté en la escena. Y cuando hagas esta súplica, no la hagas contra él, diciendo, ya Allah, mira lo que hizo mi padre. No, Allah sabe lo que hizo tu padre. Y en realidad debes hacer tu dua por tu padre. Cuando estés a solas, simplemente di, ya Allah, perdona a mi padre. Ahora, imagina que la última vez que le viste desviado, desde esa vez, tal vez pasó un día, tal vez hayan pasado dos días, una semana, no lo sabemos. No sabemos si realmente sigue descarriado a día de hoy. No sabemos eso, solo sabemos que la última vez que lo vimos estaba descarriado. Y por eso mismo Ibrahim no dijo, es de los extraviados. Dijo, estaba extraviado. O sea que la última vez que lo vio se encontraba entre los perdidos. Y fue más tarde cuando suplicó por él, para que cambiase. Imagina ahora que desde la última vez que viste a tu padre, tu impresión sigue siendo la misma. Ha pasado un tiempo y en tu cabeza está exactamente como lo dejaste. No cambia nada. ¿Qué pensarías de él después de un tiempo? Ibrahim asumió que su padre estaba comprometido con sus creencias desviadas, tan comprometido que por ello echó a su propio hijo. Incluso pudo matarlo. Todo eso pasó. Pero ¿sabes qué? Aún así, Allah puede cambiar los corazones en cualquier momento. Sí, aún así Ibrahim, por lo último que supo de él, suplicó por su padre que estaba equivocado. Y decimos por lo último que supo de él, debido a la palabra kana, pronunciada en árabe en esta ley. Y no me humilles el día de la resurrección. Fijaos en esto último, porque en este mundo, si alguien comete un crimen, imagina que tu hijo cometió un crimen, y alguien se te acerca y te dice, oye, tu hijo es el que estaba en la cárcel, ¿no? ¿No sería vergonzoso? O imagina que el padre de alguien fue condenado a cadena perpetua y le dicen, oye, tu padre no recibió la inyección letal, es humillante cuando se recuerda al crimen de un padre. Pero Ibrahim le pidió a Allah que cuando llegara el día del juicio, no fuera humillado. Hola, tujzini, yauma yub'azun. Y no me humilles el día de la resurrección. Él reconoce que tenía miedo la humillación, pero ¿sabéis a qué tipo de humillación no temía? A la de esta vida. Fijaos por todo lo que pasó. No tenía hogar, su padre no le toleraba, su gente estaba dispuesta a matarle, ya era bastante humillante estar sin hogar. Pero no estaba preocupado por ello. La única humillación que le preocupaba de verdad era la del día del juicio. Hola, tujzini, yauma yub'azun.